Con la meta puesta en traerse un buen resultado, FBC Melgar partió a Chile el último domingo por la tarde para lo que será el encuentro ante Santiago Wanderers por el partido de ida de la Copa Libertadores en su segunda fase. Antes de la partida del dominó, pudimos conversar con Giancarlo Carmona, que señaló estar tranquilo para afrontar este reto internacional. Tranquilo, tranquilo, sabiendo que es un reto importante para el club Melgar. Nosotros nos sentimos identificados con ese reto, así que vamos a ir con la mayor predisposición para tratar de tener un resultado favorable y venir a la vuelta con un poco más de caldo. El encuentro del martes a las 19 horas con 30 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso será el primer partido oficial del rojinegro en lo que va del año. A pesar que los caturros están en segunda división y vienen de caer con Colo Colo en la Supercopa de Chile, el rival no será nada fácil. No, eso a mí en lo personal no me marca ningún precedente. Es un equipo que va a salir a buscar el resultado porque está en local, porque encima que está en segunda división va a querer apostar toda la copa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos equipos que por ahí se les puede subestimar. Entonces nosotros con la seriedad del caso tratando de hacer nuestro trabajo y como te digo, Dios mediante podamos venir con un resultado favorable. El lateral derecho volverá a disputar un torneo internacional luego de cinco años, donde espera estar a la altura de las circunstancias. Sí, así es. Después de un largo tiempo, bueno, obviamente he tenido la oportunidad de estar fuera del país y jugar, digamos, con ese roce de ayuda. Pero nada, esto de la Copa es muy lindo. Esperemos que estemos a la altura de las circunstancias y que podamos darle una alegría al pueblo arequipeño. Para Carmona, Melgar debe salir a proponer su idea de juego desde el inicio del partido. Como lo hace Melgar siempre, ¿no? Yo recién he llegado, pero siempre he visto a Melgar proponer a todos los lugares donde va. Obviamente con las precauciones del caso por ser de visitante, ¿no? Tomar las precauciones en defensa, pero con la misma calma que jugáramos aquí. Así que creo que lo vamos a hacer bien.